En los próximos 11 días, las empresas navieras deberán buscar una renegociación de tarifas con el transporte de carga nicaragüense. De lo contrario, se ha convocado a un paro de brazos caídos que iniciaría el día 29 de noviembre. Esta empresa a nosotros nos cobró, en el primer embarque, nos cobró 21.500 dólares por cada uno de los contenedores que vienen a Corinto a nuestro nombre. Y en el segundo embarque, cobraron 18.700. Nosotros hemos estado diciendo que las transnacionales elevaron sus costos de servicios de transporte desde un 700 a un 800% más. Sin embargo, la propuesta de transporte terrestre para que sea considerada, está desde el año pasado hasta este momento en un 70% más. Y no ha podido tener un feliz término. Como un sector que busca siempre estar en paz con todo el mundo, estamos dando desde el día de hoy hasta el día 28 de noviembre, como un tiempo prudente para que las transnacionales vayan a negociar las empresas, negocien los fletes de transporte terrestre con los transportistas. Las navieras, las empresas, importadores y exportadores. En todo caso, si esto no sucede, ATN convoca a un paro nacional de brazos caídos a partir del lunes 29 de noviembre del 2021. Altamirano también llamó a las autoridades nicaragüenses a aplicar la ley de transporte terrestre para evitar más afectaciones a las empresas de logística legalmente constituidas en Nicaragua. Solicitamos al gobierno de la república que haga cumplir la ley que corresponde, la ley general de transporte, donde solo los transportistas de carga pueden ofrecer los servicios a nivel nacional. Por tanto, ninguna naviera ni ninguna otra empresa está autorizada, de acuerdo a la ley, ofrecer servicios de transporte de carga terrestre. Y sobre todo aquellas empresas que son de papel, que únicamente las ocupan las transnacionales para bajar los precios de transporte y que después están queriendo trabajar con los transportistas para llegar a complicaciones, donde los transportistas estemos en contradicciones con el gobierno de la república porque no quieren resolver el problema de las tarifas de transporte en base a nuestros costos reales. Ellos son totalmente responsables porque nosotros conocemos que por un viaje de Corinto a Managua las navieras les cobran a los clientes 700 y 750 dólares. Y a los transportistas terrestres les han estado pagando un máximo de 350 dólares. Eso no se puede continuar haciendo. Más bien, si el gobierno ejecuta y hace que la ley se cumpla, entonces tanto para los importadores y los exportadores, los fletes de transporte terrestre van a ser más baratos y ya incluye la tarifa que nosotros estamos pidiendo aquí. Por eso es que es necesario que el gobierno actúe para que se resuelva este problema. Marcos Medina, Noticias 12.